Hola, espero que estén teniendo una buena semana. Queremos recordarles que durante la campaña número uno no tendremos que los lunes. Los lunes no vamos a tener tabernáculos durante las siete semanas de transformación. Bien, aunque sigue la intercesión, casi 24 horas al día, pero los tabernáculos durante la campaña no. También durante la campaña no vamos a tener retiros de tres días de poder. Tampoco no habrá durante la campaña, aunque después tendremos varios retiros. Entonces, para que podamos enfocarnos en venir el domingo por estas siete semanas e ir a nuestra casa de paz, limpiamos el calendario. Por supuesto que los pastores, los mentores y los ancianos haremos nuestro discipulado en algún día de la semana. Entonces usted esté atento, pregúntele a su mentor o a su anciano o a su pastor. ¿Cuándo vamos a hacer nuestro discipulado? Pero eso es algo más pequeño, aparte, que lo disfrutamos también para ponernos de acuerdo, para edificarnos, etcétera. Pero como iglesia, los miles, los miles no vamos a tener más actividades más de que el domingo y la casa de paz. Entonces, de ahí en demás, ¿qué aprendimos el día de hoy? Que tenemos que descansar. Dos pasos de acción que vamos a procurar hacer durante estas siete semanas. Número uno es dormir más temprano. No sé cómo le vamos a hacer, pero hay que dormir muy temprano. Y número dos es que vamos a venir a sabadear los domingos a la casa del señor. No nos lo perdamos. Y yo sé que se me estaba olvidando. Algo más. Eran tres cosas. Algo más. Hoy maratón. No crees que maratón, que no sé qué cosa. Este sábado es, ¿de qué hora a qué hora? Va a ser de once de la mañana a dos de la tarde. ¿Es maratón o mini maratón? Mini maratón. Bueno, esperamos. Ahora los dejo con una porción de la enseñanza de este domingo. Y recuerden, disfrutemos la campaña. Hoy abra mi corazón. Aprenderé. Creceré. Y no seré igual. Y no seré igual. Ok. La semana pasada hablamos sobre la salud. ¿Cómo transformar la salud espiritual? Ahora vamos a hablar cómo transformar tu salud física con el descanso. Este año dije, no, este año no les voy a hablar sobre lo físico. En vez, ya les he hablado otras veces sobre la alimentación, el ejercicio, etcétera. Eso pueden conseguir las predicaciones ahorita la salida en la librería. Ya enseñé sobre el azúcar, sobre la alimentación, sobre el ejercicio, bla, 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 bla. Hoy quiero enfocarme en algo más. La salud física tiene que ver con más agua. Tiene que ver con más ejercicio. Tiene que ver con menos comida chatarra. With less junk food. Tiene que ver con más comida saludable. With more healthy food. Más broccoli. Tiene que ver con dormir más. It has to do with sleeping more. La salud física tiene que ver con descansar más. It has to do with resting more. Hoy me voy a enfocar en dormir y descansar más. ¿Alguien se alegró ya? ¿Alguien se alegró ya? Vamos, vamos. Ok. Come on. Dice Isaías 30, 15. Vamos a leerlo todos juntos. Primero léelo en inglés, hija, por favor, Isaías 30, 15. Only in returning to me and resting in me will you be saved. In quietness and confidence is your strength. But you would have none of it. Ok, en español todos juntos. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y que descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero no quisieron saber nada de esto. Descanso. Rest. Tranquilidad. Quietness. Confianza en Dios. Confidence in God. Igual a fortaleza. Le voy a decir de una vez lo que al final, no lo tienen que poner en pantalla, muchachos, pero al final sabe que le voy a dar dos pasitos de acción. Uno va a ser, vamos a dormir más temprano. Vamos, de una vez diga, voy a dormir más temprano. Voy a descansar más. Y número dos, voy a sabadear cada semana. Voy a sabadear en mi iglesia cada domingo. I'm going to take a sabbath every Sunday at church. Y voy a ser más saludable. And I'm going to be a healthier person. Al final eso es lo que vamos a hacer. At the end, that's what we're going to do. Pero mire lo que dice Isaías que dice mi pueblo se pudiera, pudiera ser saludable, salvo si solamente tuviera descanso, reposo, tranquilidad. Si tuvieran confianza en mí. Pero no me han querido oír. Ojo, vivimos en una sociedad workaholic. Una sociedad adicta al trabajo. Hoy en día tenemos más opciones de diversión que en ninguna otra época, pero estamos cansados. ¿Cuáles son las razones? No está en pantalla, pero si quiere apuntar. Número uno, una de las razones es la gente prefiere trabajar overtime para ciertos gustos y lujos. Número dos, la gente se ha vuelto en una sociedad competitiva. The people have become a society that's competitive. Todo es producción, 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 producción. Everything is production, 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 production. Encontramos formas de hacer, de fabricar productos más rápido. We find ways to fabricate new products in a faster way. Pero no trabajamos menos. But we don't work less. Comenzamos a poner las fotos, muchachos. Hace muchos años las cosas eran manuales. Years ago, everything was manually done. Pero después llegó la revolución industrial y llegaron las máquinas. But when the industrial revolution came, the machines came along. Y aceleraron todas las cosas. And it accelerated everything. Aprendimos a fabricar cosas más rápido. We learned to fabricate things in a faster way. We use the machines. Pero aún así la gente no descansa. But even still people don't rest. Después llegó la revolución digital. Then the digital revolution came. Y podemos hacer más cosas con menos tiempo. And we can do more things in less time. Llegó la computadora, el smartphone, everything is done digitally. The computer and the smartphone came. Todo fue hecho digitalmente. We can be in many different places at the same time through the digital technology. Podemos estar en diferentes lugares a la misma vez a través de la tecnología digital. Llegamos a la época robótica. We came now to the robotic era. Ahora ya hay robots que están haciendo cosas por nosotros. Now there are robots that do things for us. Ya riegan las plantas. Ya sirven en algunos lugares la comida. They all already serve food in certain places. En los bancos ya hay menos cajeras. Ya hay máquinas robóticas que te reciben tu dinero y todo. There are less cashiers at the banks and there's machines that receive your money and everything. producimos más en la sociedad. We produce more in society. Con menos tiempo. With less time. Pero no trabajamos menos tiempo. But we don't work less time. Seguimos como burritos trabajando más y más y más y más y más. We work more and more and more and more. Porque ahí no me va a meter mucho en eso. De eso voy a hablar un poquito en la sexta semana. I'll talk about this more in the sixth week. Pero queremos más dinero. Más dinero. Más dinero. Más dinero. Pero entonces entramos en un trajín como esos hamsters y esos ratoncitos que están a veces dando vuelta como en este video. So we get into like this hamster wheel and we're just spinning around. Y entonces el matrimonio está como ese ratoncito música. Por favor ahí el sonido. And that marriage is like that rat running on the hamster wheel just spinning around. Ahí están los hijos y los llevan para todos lados. There are your children right there. They're running around. Y el esposo y la esposa ahí haciéndose bolas. The husband and the wife they're in trouble and they're spinning around. Pero de repente llega un momento y plak se caen. And then suddenly there's a problem and then they fall. Y los humanos queremos imitar hasta los hamsters. And humans want to imitate the hamsters. El trabajo. La escuela. La carrera. La carrera. El sexo. La diversión. Esto. Aquello. Y llega un momento que sí puedo. Sí puedo. No. No puedo. Sí puedo. Yes I can't. No. I can't. Oh. Ups. A plop plop. Hasta que nos damos. And until we fall. Y nuestra salud física se va por la borda. And our physical health goes off the boat. Y ahora necesitamos a los laboratorios aquí afuera para hacernos exámenes. And now we need to go to the labs out here so we can get exams. Pero en estas semanas si usted pone atención a lo que va a aprender hoy y lo que va a aprender en tres semanas su casa de paz no falte. Vamos a transformar nuestra salud física. Entonces número uno pues la gente trabaja over time solo por los lujos. Número dos nos hemos envuelto en una sociedad competitiva. Y yo no creo que pueda cambiar el mundo. Pero sí puedo cambiar mi mundo, mi casa, mi iglesia. Número tres la gente también descansa pero descansa solo por holgazanear. Número tres, people rest but they rest just to be lazy. Pensamos que descansar es solamente divertirnos. They think that resting or sleeping is fun. Ahora escuche, todas las diversiones sanas son buenas. And remember there's different things that we can do to have fun. Pero no todas sanan el alma. But not all of those things can heal our soul. Se quedan cortas del verdadero descanso. It cuts off what true rest is. El verdadero descanso influye en el alma. True rest influences the soul. La diversión es buena. It's good to have fun. Pero es como tomarse un Red Bull o una soda. But it's only like having a Red Bull or a soda. Le da un levantón y al rato otra vez está como el hamster ahí. It gets you hyped up and then all of a sudden you fall down like the hamster. Necesitamos un descanso verdadero. We need true rest. All right. ¿Qué incluye el verdadero descanso? All right. So what does true rest include? Un descanso saludable. A healthy rest. Quiero, incluye tres cosas. Pero entre esas, ahorita se las voy a decir, pero entre esas incluye cosas del pasado. En el descanso usted tiene que poder ver hacia el pasado. Tiene que parar y descansar para ver su presente, evaluar su presente. Y tiene que descansar también para mirar hacia el futuro. Tiene que descansar para mirar hacia lo que hizo. You have to rest so that you could see what you just did this week. Lo que está haciendo. What you're doing. Y lo que va a hacer la próxima semana o la próxima década. And what you're going to do in the next week or in the next decade. El descanso verdadero incluye mirar hacia atrás. True rest requires you to look back. Nuestro pasado. Our past. Pero incluye también parar y mirar hacia arriba. But it also includes for you to stand and look up. Hacia el cielo. To look toward heaven. Porque si miramos a lo que ya hicimos. Pero luego miramos al cielo. But then we look up to heaven. Señor, ¿qué quieres que haga esta semana? And we say, Lord, what do you want me to do this week? What do you want me to do this month? ¿Qué quieres que haga esta década? What do you want me to do during this decade? This is what I did in the last decade. Pero Señor, hoy me paro. But today, now, Lord, I stand. En estas semanas de transformación. During these seven weeks of transformation. Miro hacia arriba. I'm looking upward. Para ver qué dice el de arriba. Que quiere que haga para mi futuro. Y entonces sigo caminando. So I can see what the one who's up there wants me to do for my future. And so I can continue to walk forward.